Este aumento nace de la necesidad de la población de recibir un tratamiento eficaz, de las adicciones de estupefacientes y del mandato presidencial de triplicar la oferta existente en la región de Los Lagos de aquí al 2014. Los 30 nuevos planes estarán a disposición de las personas de la comunidad terapéutica Peulla de Osorno en convenio con CONACE, la que ya presentó un aumento previo durante este 2011 y que ahora suma un total de 210 planes para este año. María Inés Asenjo, coordinadora de la comunidad terapéutica Peulla en Osorno, destacó este hecho e indicó que para la institución es fundamental para poder dar un tratamiento a las personas que lo necesitan. Hasta hace poco nos manejábamos con 17 cupos que eran claramente insuficientes porque el valor que significa económicamente sus cupos se reduce en más profesionales, en más atenciones y en una parte tremendamente importante que es el seguimiento y el rescate de usuarios. Estar aquí económicamente es posible, pero poder salir al rescate de cada uno de los pacientes ir a sus casas, ir a sus lugares de trabajo y retomar la motivación por el cambio es algo que tiene un alto costo donde se necesitan muchos profesionales y esta validación a través de los 30 cupos va a significar que ese trabajo sea un mejor hecho. La coordinadora de la comunidad terapéutica Peulla indicó que su método de trabajo se basa en la comunidad centrada en el hombre, basada en la relación de las personas y ha dado logros importantes. Partamos del principio que nosotros no miramos la adicción como un problema sino que estamos buscando en el hombre, en la persona, el problema y vemos en la adicción la manifestación de esos problemas y estamos allí en esa búsqueda, desde una búsqueda horizontal donde el paciente se relaciona con el profesional de manera horizontal buscando en la relación, en la convicción de ambos que pueden buscar una solución el real término de una buena vida. Este aumento en los planes de tratamiento responde también a los datos entregados recientemente por el Noveno Estudio Nacional de Drogas y Alcohol de Conace en personas de 12 a 65 años, que según señaló Gregorio Valenzuela director regional de Conace, da cuenta de una baja en el consumo de marihuana y alcohol en la región. Estas son cifras que nos muestran como se observan disminuciones en las tendencias y como por ejemplo nosotros vemos que ha ido disminuyendo la prevalencia de consumo prevalencia quiere decir que las personas consuman una vez en el año marihuana por ejemplo estábamos en 4,4 ahora estamos en 2,8. Eso para nosotros es bastante gratificante es un trabajo de una institución de largo plazo, la verdad no es un éxito que se da en un año sino que este es un trabajo serio de todas las instituciones que ha ido logrando generar a través de la sinergia una disminución. Se observa también que estamos bajo, en esta región estamos bajo la media nacional de consumo de alcohol que está en un 40% y nosotros estaríamos en un 38%. El mayor problema en la región de Los Lagos, señaló el director regional de Conace, sigue siendo el excesivo consumo de alcohol. El mayor problema que tenemos nosotros como región es el alcohol. Después del alcohol estaría la marihuana y después vendría el tema de cocaína. En esta provincia en especial, nosotros a través de lo que hemos observado en los pacientes que tenemos en tratamiento observamos que el consumo de tonaril es un consumo bastante complejo que es un consumo de inicio y que se da aproximadamente en la mitad, en el 50% de los casos que están en tratamiento han consumido en algún momento de su vida fármacos. Sin embargo, el uso de sustancias, la adicción y los riesgos comprobados para la salud siguen estando presentes, frente a los cuales Conace seguirá trabajando para potenciar las políticas de prevención y aumentar los cupos de tratamiento en todo el país.